Los destructores del Proyecto 56, también conocidos como tipo Spokolini, código OTAN-Kotlin, son un tipo de destructores construidos para la armada soviética de entre 1953 a 1958. Los destructores del Proyecto 56 se convirtieron en los últimos barcos torpideros, y de artillería de esta clase en la Armada de la Unión Soviética. Desde el momento en que entraron en servicio hasta el final de la Guerra Fría, durante 30 años, los destructores del Proyecto 56 fueron operados de manera muy intensiva en las cuatro flotas, desde 1964 participaron activamente en el servicio de combate de la Armada Soviética, y demostraron la presencia naval soviética en el Océano Mundial, incluso en zonas de conflictos armados. La Gran Guerra Patria hizo ajustes significativos a los planes para la construcción de buques de guerra de clase destructor en la Unión Soviética, 34 destructores se perdieron durante la guerra, otros 30 barcos de esta clase que estaban en construcción no se completaron por diversas razones, y una importante algunos de los destructores supervivientes estaban en malas condiciones y requerían reparaciones y modernizaciones importantes. Sobre la base de la experiencia militar, también se identificaron graves deficiencias de los destructores de proyectos de antes de la guerra, como la resistencia insuficiente de los cascos hechos de acero quebradizo con bajo contenido de manganeso, la baja navegabilidad y la falta de reservas de carga para garantizar la modernización del equipo técnico y de combate, en particular para la colocación de equipos de radar, y la sustitución de artillería universal por universal. El 15 de agosto de 1945 apareció el borrador oficial del programa decenal de construcción naval militar para el periodo de entre 1946 a 1955. Según el proyecto inicial, se planeó construir 132 destructores grandes, y 226 destructores regulares durante 10 años, pero la evidente impracticabilidad del programa en las condiciones de la posguerra llevó a su ajuste, y el número de destructores previstos para la colocación se redujo a 188. Dado que la flota necesitaba urgentemente una reposición de su composición, y el desarrollo de una nueva generación de destructores proyecto 41, apenas comenzaba, el Polipuro decidió comenzar la construcción de destructores obsoletos del proyecto 30 bis, para mantener la industria de la construcción naval y actualizarla. La composición de la flota Una vez completada su construcción, se suponía que los astilleros de la Unión Soviética, comenzarían a construir 110 destructores del proyecto 41, pero en la etapa de prueba del barco líder de este proyecto, se decidió abandonar la construcción a gran escala de los destructores del proyecto 41 en favor de la construcción de buques adicionales del proyecto 30 bis. Sin embargo, se decidió continuar con los trabajos de modernización del proyecto 41. El diseño de los destructores del proyecto 56, originalmente enumerados en los documentos como proyecto 41 modernizado, comenzó en el verano de 1951. El inicio de los trabajos en el proyecto fue precedido por un decreto del Consejo de Ministros de la Unión Soviética del 2 de junio de 1951, número 1867-891, sobre la modificación de las especificaciones técnicas del proyecto 41. El trabajo en el nuevo proyecto estuvo a cargo de FISER. El diseñador jefe adjunto fue Toptijin, Toropov, Korolevich. El principal observador de la Armada Soviética fue el capitán de máquinas de segundo rango Yanchevsky. La resolución del Consejo de Ministros de la Unión Soviética número 1867-891, aprobó los siguientes cambios en los elementos tácticos, y técnicos en comparación con el proyecto 41. El único barco construido según este proyecto fue el destructor Neustrasimi. El desplazamiento total disminuyó de 3.770 a 3.150 toneladas, la velocidad máxima aumentó de 36 a 39 nudos, la autonomía de crucero a 14 nudos se redujo de 5.500 a 4.000 millas náuticas, y la autonomía se redujo de 20 a 10 días. Los cambios también afectaron a las armas. En lugar de cuatro cañones antiaéreos SM-16, gemelos estabilizados de 45 milímetros con mil cartuchos de munición por cañón, se suponía que los barcos del nuevo proyecto colocarían un número similar de cañones antiaéreos SM-20 cuádruples no estabilizados de 45 milímetros con una carga de munición reducida, 750 disparos por arma. La artillería de calibre principal y el armamento de torpedos siguieron siendo los mismos que en el Neustrasimi. Las especificaciones tácticas y técnicas determinaron la misión de combate de los barcos del proyecto. A los barcos se les asignaron las siguientes tareas. Realizar ataques con torpedos y artillería contra buques de guerra y embarcaciones enemigos. Proporcionar protección de combate y marcha a las formaciones de barcos contra ataques de aviones, submarinos, destructores y torpederos. Realizar las tareas de servicios de centinela y reconocimiento en la zona oceánica. Seguridad de los convoyes. Colocación de campos minados activos. Apoyo de fuego para operaciones de desembarco y ejércitos costeros. Bombardeo de objetivos costeros detrás de las líneas enemigas. La oficina de diseño del norte, teniendo en cuenta la gran similitud de los proyectos 41 y 56, comenzó a trabajar inmediatamente desde la etapa de diseño técnico, sin pasar por el diseño preliminar. La elección de las principales dimensiones del barco del proyecto 41 modernizado, estuvo sujeta a la exigencia de colocar en él, con un desplazamiento total reducido en 680 toneladas, armas de casi la misma composición que en el proyecto 41. Con un desplazamiento, garantizar una velocidad máxima de 39 nudos aumentando la central eléctrica desde 66.000 caballos, con hasta 72.000 litros, proporcionan una mayor navegabilidad y una mejor propulsión. Como resultado, la oficina de diseño del norte 53 desarrolló un barco con un casco de cubierta lisa y desarrolló superestructuras, con una gran escarpa en la proa, cuidadosamente desarrolladas en la piscina del Instituto Central de Investigación que lleva su nombre. El académico Krilov, por la forma de los contornos de la extremidad nasal, y el uso de un estabilizador de cabeceo en forma de un par de timones orientables a bordo retraídos en el casco. La forma del casco del destructor, elegida por los diseñadores de la oficina de diseño del norte 53, inicialmente no convenía a los representantes de la armada. El almirante de la flota Isakov propuso para el proyecto 56 tomar como base los contornos de un destructor de clase Novik, citando su experiencia de navegación en barcos de este tipo. Pero si los Noviki, eran adecuados para mares cerrados, como el Báltico o el Negro, entonces eran de poca utilidad para el servicio en teatros abiertos, en el mar de Barents y el Océano Pacífico. La disputa sobre la elección de la forma de los contornos del nuevo barco finalmente desembocó en un conflicto entre el Ministerio de Marina, y el Ministerio de Industria de Construcción Naval, que finalmente llegó a las más altas autoridades del partido. La primera etapa de la discusión tuvo lugar con Malenkov, quien decidió la cuestión a favor de la armada con una motivación del tipo quien navega, debe elegir los contornos. Sin embargo Vicheslav Malisev, que ocupó el cargo de Ministro de Transporte e Ingeniería Pesada durante este periodo, apeló esta decisión. Estos últimos reconsideraron esta cuestión y aceptaron el punto de vista de las PYME, y la decisión de Malenkov fue calificada de Filistea. El apoyo de Stalin a la industria, en este asunto resolvió en principio el problema de la navegabilidad del nuevo destructor, pero muchas soluciones técnicas requirieron una gran cantidad de investigación teórica y experimental, así como aprobaciones posteriores con el liderazgo de la armada. El diseño técnico del barco se desarrolló sobre la base de las bases técnicas del proyecto 41, aunque en su arquitectura el nuevo proyecto tenía diferencias significativas con el prototipo. Se conservó la disposición general de armas y equipamiento técnico, pero con dimensiones principales más pequeñas, los diseñadores de la oficina de diseño del Norte 53 se vieron obligados a duplicar el volumen de las superestructuras, del 5,5% al 11,3% del volumen total del casco, lo que lo hizo posible mejorar las condiciones para la colocación de ametralladoras de 45 milímetros. Más tarde resultó que era imposible cumplir con el TT, desplazamiento, velocidad y autonomía de crucero, especificado debido al aumento de cargas de peso. El diseño técnico de los destructores del proyecto 56 se completó en noviembre de 1951 y se aprobó en abril de 1952. La nueva resolución del Consejo de Ministros de la Unión Soviética número 1648-592 del 4 de abril de 1954, aprobó el proyecto revisado 56 con el nuevo TCC. El desplazamiento total aumentó a 3.230 toneladas, la velocidad máxima disminuyó a 38,5 nudos. También hubo una negativa a instalar en el barco cañones antiaéreos 4M120, BL120, de 25 milímetros, originalmente tomados prestados del proyecto 41. La serie de destructores del proyecto 56, de conformidad con la decisión tomada el 30 de abril de 1951 en una reunión con Stalin, debía constar de al menos 100 barcos, de los destructores del proyecto 41 se suponía que se construirían 10 barcos más. En la planta que lleva su nombre comenzó el procesamiento del metal para la construcción del destructor de plomo del proyecto 56 Spokolini, Zdanov, número 190, en febrero de 1952. La construcción del barco líder avanzó a un ritmo rápido, pero sus pruebas se retrasaron, y desde noviembre de 1954 hasta el 27 de junio de 1956, el Spokolini se vio obligado a atracar seis veces para reforzar el casco, y los mástiles y reelaborar los tanques de petróleo. Durante el mismo periodo, el carenado retráctil del sonar fue reparado cuatro veces. Los motivos de la falta de velocidad del barco fueron investigados por una comisión especial, el resultado de su trabajo fue cortar la parte de popa del casco del barco y realizar uno nuevo, con la instalación de un timón, en lugar de dos, de una superficie de 11,5 metros cuadrados, y filetes del eje de la hélice en lugar de ménsulas, sobre los que se notó el fenómeno de la cavitación. Las hélices de tres palas fueron reemplazadas por hélices de cuatro palas de paso reducido y diámetro aumentado. El coste de construcción del barco líder del proyecto Spokolini, fue de 24,12 millones de rublos a precios de 1961, y el cuarto barco de la serie fue de 11,4 millones de rublos. El coste relativamente elevado del buque líder se explica por su novedad fundamental. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El proyecto 56 Pro, es la ampliación del poder de guerra antiaérea de los buques para realizar ataques a mayor distancia con la eliminación de los lanzadores BMB-2, y raíles de las cargas de profundidad, y la instalación de dos lanzadores de cohetes antisubmarinos RBU-6000 Mertos con una carga de 12 proyectiles cada uno, modernización de los tubos lanzatorpedos, sustitución del sonar Pegas-2 por el Pegas-2M. Al destructor Mislenny se le instala el sistema de búsqueda no acústica Colos-2000. Proyecto 56K, es un prototipo experimental instalado en el Bravi para la versión naval del misil antiaéreo S-125. Se le instaló un lanzador WC-101 para el sistema de misiles M-1 Volna, llamado S-AN-1 Goa por la OTAN, con una capacidad de 16 misiles B-600 S-AN-3A. Fue el único de la clase que le fue instalado el radar de búsqueda aérea MR-300G ANETA. El Proyecto 56A, es la primera variante de destructor soviético orientado a la guerra antiaérea. El montaje del lanzador WC-101 del S-AN-1 Goa, fue instalado en el lugar que ocupaba una pieza de artillería de 130 milímetros en la popa. El Proyecto 56AE, es la modificación del Spraved Libia al modelo 95A, para su traslado a la armada polaca. El Proyecto 56PM, con la instalación del Sonar MG-325M en Smith Lenny, no realizado. Cuatro cascos de la clase fueron de completados como destructores de la clase Kildin, además los ocho destructores de la clase Krupp-Nikani se construyeron con el mismo diseño. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento es de 2.600 toneladas estándar, 3.230 toneladas a plena carga. La longitud es de 126,1 metros. La manga es de 12,7 metros. El calado es de 4,12 metros. La tripulación está conformada por 284 oficiales y marineros. La planta motriz está compuesta por cuatro calderas de vapor KW-76, dos turbinas de vapor GTZ-A. El rendimiento de la máquina son dos motores con 36.000 caballos de fuerza, 26.478 kW. La velocidad máxima es de 71 km por hora. El rango operativo es de 6.244 km. El armamento del que está equipado es el siguiente. Dos cañones L-58 de 130 milímetros SM-2-1. Cuatro cañones de 45 milímetros FRAC SM-20. Dos sistemas de 5 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. Seis lanzadores de bombas de agua. Dos dispositivos de lanzamiento de minas.